Bienvenidos un día más a Mortal Kombat 10 Continuamos, se acerca al final Solo nos queda hoy y mañana de Mortal Kombat 10 Así es que vamos al lío con el capítulo 11 Y vamos a recapitular lo que pasó ayer al final Porque la cosa empieza a ponerse fea para la tierra No deshonrarás al Jinsei, Shinnok Hemos luchado durante eones, Raiden Ahora se acaba por fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Venga, vámonos, en marcha ¡Venga! 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 Capítulo 11 Jackie Briggs Accederemos al templo por la entrada terrestre ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto Desfasado de nuestra realidad No se entra convencionalmente ¿Qué? Estamos solos Nadie vendrá O lo conseguimos o... Lo conseguiremos Porlas ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí Que los dioses se apiaden Cinturones Voy a aterrizar La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allí Un paseo por el bosque En otro caso sería relajante No sabía que te gustaba el campo Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque Me trae recuerdos Cuando esto acabe Iremos Ah, joder Atrapados Los cables están fritos Pues en marcha Se acaba el tiempo Ah, pues Ah, pues Los que vienen ahora Seguro Tenemos que hablarles de Shinnok Pide una tregua Tráedmelos Vaya tela Los tontos estos, tío Que se han perdido Media película Se han perdido esto Ven ahora, tú Cuando se ha liado parda, tú Está Shinnok por ahí ¿Eh, Mac? Los percibimos Pero el bosque está lleno de armas Sí Muy cerca Vuelvo en tierra, divinos Te veo Jackie, cuidado ¡Ojo! Jackie Briggs Esta es muy pesada También, tío Mira Te estás divirtiendo ¡Vuelvo en tierra! ¡Habince! ¡Adiatribe! ¡Salvo en tierra ¡Salvo en tierra! ¡No! ¡Adias es! ¡Ay! ¡Adias es! ¡Adias es! Serías un bolso muy bonito Repta abajo la roca de la que saliste Quieto, necesitas agua Reclínate ¿Puedes ver? Sí, sí, borroso, pero mejor Qué belleza Ojo, Ermac Más luego Tú eliges Toma Este fue el que le arrancó los brazos en el 9 a Jax Ya lo veréis No, tío, no te pongas pesadito, por favor Por Dios Míralo Que no, chico Mira, me vuelve a quitar la... Mira Me va a ganar, tío Con la mierda de los agarres, tío ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo, tío! Chico Otra vez con los agarres ¿Qué es un agarre que no puedes bloquear? ¿Sabes? Porque es la mierda esa de posesión, tío Otra vez ¡Qué pesado! Pero yo te arrancaba la cabeza Otra vez, tío ¿Y cuántas veces me habrá agarrado ya, tío? El pesadito Otra vez Me ha intentado agarrar Pero como estaba ya en el suelo No ha podido ¡No! Me ha adelantado, tío Ah, me cago en tu madre la coja Aunque no tienes madre Porque eres todo almas Así es que... Bueno, realmente Si eres todo almas Lo quitaremos todo ¿Todas esas almas Sus madres son tus madres? Bueno, pesado No, lo siguiente Ay, con el agarre Madre mía Proba a agarrarte tú mismo, tío A lo mejor te gusta, tío No, si... Es pesado, eh Con los agarritos, tío Otra vez ¿Y qué todo el rato me está agarrando, tío? No tiene otra cosa más que hacer El monigote este, tío ¡Ah, tío, 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 tío! ¡Ah, tío, 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 tío! Niña arrogante Sí, tío, pero solo a la niña, tío Que se lo merece, tío Esa niña está mal educada, tío No, no Encima permite que el bicho ese la lance y todo Es que... ¿Dónde están los padres, tío? Oye, todo el rato lanzándome al crío de mierda, tío Otra vez, me cago en tu puta madre, tío Vaya tela, tío Qué vergüenza, tío Romper cara Te la rompería a ti, tío ¿Te metería? Madre mía Oh, joder Es que lo único que hace es lanzar al crío de mierda, tío Nada, tío Mira toda la poca vida que le he quitado yo Y mira todo lo que me ha quitado él, tío Nada por culo Pero yo eso solo haría a la niña, tío A este no hace falta Si este es sin cerebro No tiene cerebro este, tío Eso lo haría a la otra Que es la otra la que lo pilota, tío Que estatua que da a la puta niña de mierda, tío Seguro que es hasta caníbal Se come la carne de la gente a la que mata, tío No sé por qué Mira toda la vida que me ha quitado un golpe, eh Y ahora me va a ganar, tío Qué asco, tío Madre mía Qué asquito, tío Me ha quitado más de media barra de un golpe, tío Vergonzoso, tío Esto ya, de que me lances a la niña, tío Quédate con la niña A mí no me la tienes por qué tirar, tío Míralo Y se la para, tío El por diosero Va por culo, hombre Eso estás perdiendo Al suelo de nuevo Vale, estoy haciendo A la toma por culo Claro que sí, hostia Corre a contarle esto a mamá Corre, niña ¿Ves, tío? Si es que tienes mamá A lo mejor se la ha comido Lo cobré a Tessia Joder, tío Qué asco de personaje Sabemos que Deborah está aquí ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn La situación ha cambiado No intentes enredarme ¿Se lo dices? A una Tiene que saber Luego Os mataré a los dos Si no que está libre Está en el Templo del Cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra Los cielos hierven La Tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Sino Con vuestras cabezas Ganaré tiempo Para las defensas Del mundo exterior Hostia Que vuelo de la vez este, tío Tienes que ayudarnos Kotal Kahn Es tarde para la Tierra Él es ahora Su señor Pues yo voy a ser tu señor Posta dentro de mí Crack ¿Dónde vas? ¿Con el palo? Un palo Un palo Ay, el palo Nah, hombre ya Hostia Prueba la hoja de los hostes Vamos, prueba esto Mira Prueba la hoja de los hostes Que no te repitas tanto Que te repites demasiado Para ser Para ser el Para ser el Para ser el El Kahn Del mundo exterior Ven, toma Pilla No No ganas puntos De simpatía Mala elección Ya basta Joder No sé vosotros Pero esto es mi sueño Tienes sueños raros Esclavos Moriréis esta noche Hala Sub-0 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 Gracias, gran maestro Me quedaré aquí Para enviar a Kotal Kahn Al mundo exterior Pasad al templo del cielo La tierra depende de vosotros Y se viene capítulo final Mañana Así es que Si os está molando Este Mortal Kombat 10 Dejad un buen like Suscribiros Apoyad la serie Para que sigan Habiendo series Como este Nuevo mañana Con más Mortal Kombat Para que sigan Música Gracias.